Creo que tiene mucho que ver con un proceso de reestructuración que hicimos como Patronato de Arte Contemporáneo. El Patronato de Arte Contemporáneo cumple 15 años con la intención de replantearse sus objetivos en el campo de las artes visuales contemporáneas en México. Por ello titularon Nadie es Inocente a la décimo tercera edición del Simposio Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo. Casi siempre los CITACs eran autoriales, contratábamos un director que era el encargado de proponer los contenidos, la temática, los ponentes, etc. Pero este CITAC lo hicimos de una manera muy diferente, o sea, nos empezamos a replantear qué podemos hacer para incidir de mejor manera y con los temas más relevantes en el México actual. Finalmente lo que faltaba a lo mejor un poco era tener una plataforma y alargar el tiempo de estas discusiones para poder ver un desarrollo de las discusiones. Entonces es por esto que decidimos hacer un formato en tres fases, con la primera fase que serían conferencias públicas de día y medio. La primera fase se llevará a cabo los días 15 y 16 de abril en el Teatro Julio Castillo. Habrá ponentes como Pascal Gelen, Marina Bischmitz y Claudio Lomnitz. La segunda fase se realizará entre mayo y septiembre y la tercera el 30 de septiembre y el 1 de octubre en la Universidad de las Américas en Puebla. El streaming de todas las fases se puede seguir en www.citac.org. Con información de Irma Gallo, Noticias 22.